Según el informe de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, todas las instituciones abrieron sus puertas y en todas pudo ingresar el personal docente y administrativo en este primer día de clases, que estuvo opacado por la postura de los padres de familia de no enviar a los estudiantes a lecciones como protesta por las guías sexuales. La ausencia de estudiantes se dio en la Regional como en buena parte del país. Como vemos en la siguiente pantalla, todos los centros educativos estuvieron abiertos en los 10 circuitos que hay en la Regional Generaleña y en todos el personal ingresó. En el circuito 02, en 15 centros educativos no llegó ningún estudiante a este primer día de elecciones, mismo caso en el circuito 10, donde 3 estuvieron sin estudiantes. En todos los casos, el personal de la institución estuvo desde las primeras horas en cada una de las instituciones. Los entes, los administrativos, los administradores o los directores, directores, tienen que estar en sus respectivos centros educativos. Ya si no lo hacen, pues ellos hay una norma que hay que cumplir y que el ministerio puede ser garante de esa. Desde la Regional del MEP, una vez más aclararon que las guías no son obligatorias. Pues simple y sencillamente tienen el derecho a hacerlo, el derecho a medias, ¿verdad? Porque es obligación del padre de familia enviar a sus hijos a la escuela o al colegio. Ahora, si un padre de familia, lo que les he dicho es que si un padre de familia no desea que su niño o su niña o su joven reciba educación sexual en décimo y un décimo nivel, pues hace una nota, una carta al colegio, haciéndolo saber y exime al muchacho de recibir educación sexual. Y es que son 34,108 estudiantes los que tenían que comenzar este jueves el curso lectivo en Pérez Celedón. Veamos. En el circuito 01 están matriculados 963 en preescolar, 3,438 en primaria y 4,832 en secundaria. En el circuito 02, en preescolar 285, 1,049 en primaria y 887 en secundaria. Pasamos al circuito 03, 740 en preescolar, 3,058 en primaria, 3,336 en secundaria. En el 04, 164 en preescolar, 842 en primaria y 478 en secundaria. En el 05, 380 en preescolar, 1,292 en primaria y 1,050 en secundaria. En el 06, 354 en preescolar, 1,514 en primaria y 828 en secundaria. En el 07, 134 están matriculados en preescolar, 1,013 en primaria y 716 en secundaria. En el 08, 186 en preescolar, 802 en primaria y 1,136 en secundaria. En el 09, 270 en preescolar, 1,007 en primaria y 1,235 para la secundaria. Y cerramos en el 10 con 208 para preescolar, 851 para la primaria y 884 para la secundaria. Para un total de 3,684 estudiantes matriculados para este año en preescolar, 14,866 en primaria y 15,382 en secundaria. Habrá que esperar este viernes a ver cómo continúa la situación con los padres de familia y las guías sexuales.